Hola, soy Luis Cáceres de Questionarix. Hoy analizaré contigo otro ejercicio de dominio social, esta vez con la temática de crecimiento poblacional, urbano y rural. El contexto nos hace ver que entre el 2001 y el 2010, la tasa de crecimiento poblacional urbana en Ecuador fue del 2,24%, mientras que la tasa de crecimiento rural fue de 1,47%. A su vez, la tasa de crecimiento poblacional de todo el país fue de 1,95%. La consigna nos dice, selecciona las causas que explican la diferencia entre las tasas de población urbana y rural, teniendo en cuenta que en este lapso, la tasa de crecimiento poblacional urbano fue mayor que la tasa de crecimiento poblacional rural. ¿A qué se debe esto? Las opciones de respuesta posibles son, primero, migración del campo a la ciudad en búsqueda de fuentes de empleo. Esta respuesta es correcta, ya que muchos migrantes salen del campo o del mundo rural hacia la ciudad o el mundo urbano, con el objetivo de buscar ventajas con respecto a las fuentes de empleo y la mejora de la calidad de vida que ofrece la ciudad gracias a sus fábricas y demás industrias. La número 2 dice, las personas del ámbito rural tienen cada vez menor número de hijos. Esta respuesta es incorrecta, ya que las personas del mundo rural tienen mayor número de hijos que las personas que viven en la ciudad. La 3 dice, plagas y falta de asesoría en el sector agrícola del país. Esta es correcta, ya que las tecnologías que manejan los campesinos generalmente no les permiten erradicar las plagas y la falta de asesoría del gobierno y de la empresa privada se hace patente sobre todo en el sector agrícola del país, lo que hace que muchos migrantes del campo lleguen a la ciudad buscando fuentes de empleo y mejor calidad de vida también. La 4 dice, salida de migrantes rurales hacia los Estados Unidos y Europa. Esta respuesta es incorrecta, ya que los migrantes rurales generalmente viajan a las ciudades y no fuera de las fronteras de nuestro país. Por tanto, tenemos la respuesta número 1 y la opción número 3 como las correctas. Eso nos indica que el literal B es el correcto. Recuerda que esto lo aprendiste con Cuestionarix y puedes practicar más ejercicios en www.cuestionarix.com.